Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de Nublar. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de Administración de Bases de Datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que les uso. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La ULAR que construimos juntos. El Banco Rioja a través de la red de trabajo.